¿Quién quiere portal? ¡Yo! Este portal es para ojos bonitos. ¡Luis Ver! Véngase. ¡Aleley, aleley, aleley, aleley! ¡Mir ojitos bonitos! Oye, ¿te gustó el apodo que te puse que eras la bestia porque te gustaban todas las bellas? Pues sí. Te voy a buscar otro apodo porque ya... Oye, te puso uno en Twitter, ¿verdad? El Ojos Bonitos soy yo. Sí, también lo vi yo. Esa gente tan desubicada. A ver, llevas 28 portales, 22 citas, 3 encadenados. Y a ver ahora, pues, ¿a cuál de las amorosas te haces muy amiga y te atropezas y te besas? Porque aquí hay pruebas. No sé, dicen. No sé. Dicen, dicen que hay pruebas. Vamos a ver. Ya lo veremos. Al rato las veremos, Luis Fer. Pero por lo pronto vamos a recibir a tu flechada, ¿no? Sí, ya, 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 ya. Y aquí está Aby. Bienvenida. ¡Viva! Aby viene con actitud bailadora y toda la cosa. Bienvenida. Aby. Aby, ¿cuántos años tienes? 18. ¿18? Sí. Muy bien. Ay, Luis Fer, mira, hasta los ojos de Luis Fer se abrieron más. Luis Fer, comienza. Me quedé impresionado con la reacción. Con la reacción. Muy guapa. Sí, guapa. Venga, Luis Fer. Estoy nervioso, pero, ¿cómo se llama? Aby. Aby, buenas tardes. Pongan atención, muchachos. Oye, ¿qué papel se juega el amor y el cariño en tu vida? ¿Perdón? ¿Qué papel se juega el amor y el cariño en tu vida? El amor y el cariño, pues, yo creo que van enlazados, ¿no? Digo, el amor se basa del cariño que le tienes a una persona y si no hay cariño, pues, no se llamaría amor. ¡Bravo! Jessica. Hola, Aby. ¿Cómo estás? Aquí. Hola. Hola. Luis Fernando siempre está involucrado en chismes, en de que estuvo con otra, que engañó a su ligue, siempre con sus portales, con las bellas, con todas. ¿Tú cómo reaccionarías? Déjame hablar, abogado. ¿Tú cómo harías o cómo reaccionarías si te llegara un chisme de Luis Fernando? ¿De que estuvo con otra o que hablaba con otra? ¿Qué? Ok, bueno, sé que Fernando siempre está involucrado así como en puras cosas, pero ante todo está la confianza, ¿no? Y digo, precisamente por eso tienes que... Tiene que haber confianza. Pamela, Pamela, de nuestras nuevas amorosas, que el día de ayer entró por votación del público. Yo quería saber, ahorita que mencionas eso, pero ¿cómo lo apoyarías? O sea, ¿qué harías para ya calmar un poco los comentarios del abogado? Bueno, pues yo creo que eso tendría que ver como de los dos, ¿no? Digo, si yo lo estoy defendiendo, pero pues él también no hace nada como por igual poner de su parte no es recíproco. Digo, por más que yo diga, creo que los actos hablan, ¿no? Por más que yo lo trate de defender, pero si él no hace nada, pues... Vamos a ver qué opinan los expertos, Luis Fer. Rosario Arellano, mi príncipe de los sueños, adelante. Bueno, Luis Fernando, esta chica es un claro ejemplo del que ser bonita no está peleado con la inteligencia. Yo te recomendaría conocerla. Mi príncipe... Mira, Luis Fernando, la carta del tarot dice que tú sigas el ímpetu del corazón. Sin embargo, ella es la clásica para ti. ¡Bravo! A ver, una última pregunta de Joana, que es la que está ahí en esta controversia. Hola, buenas tardes. ¿Manzana de la discordia será? No. A ver, Joana. Este, mira, ¿crees que tienes lo necesario para que Luis Fer deje de andar ahí pellizcando por todos lados? Conmigo, por ejemplo, ¿no? A ver... Pues lleva mucho, ¿no? Digo, más que nada no es como darle ese cariño precisamente para que él lo deje de hacer. Yo creo que es eso, cariño, amor, confianza. Luis Fer, estamos completos, ¿no? ¿Levantamos el portal? Este, haber abogado, apenas me iba a inspirar para decir que se levantó el portal. Es que sí me causó mucha intriga. ¿Por qué opina a Joana y por qué lo dice? ¿Por qué le hiciste esa pregunta, Joana? Porque tengo todo el derecho del mundo. Ya lo sé, pero ¿por qué? Igual que tú de opinar, punto. Nada más. Hay algo, hay algo, hay cariño, hay cariño. Nada más. Ah, mira, ahorita, ahorita me tendrán que demostrar con pruebas, ¿eh? Tú y Silvia. Tú eres abogado, a ver si lo demuestran con pruebas como nos lo pedimos el día de ayer. Claro. Y si no, fue una difamación, ¿eh? Sí, no, no. Así tal cual. Tal cual. A ver, este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Baila muy bien! ¡Ay, qué abrazo! Parecía que se conocen, ¿no? ¿Se conocen o no se conocen? Aby, a ver, espérenme. ¿Se conocen o no se conocen? Aby. Por redes sociales, solamente. ¿Por redes sociales? Sí. Tienen contacto a través de redes. Por eso ese abrazo tan apretado. A ver, ¡ay! Aquí hay gato encerrado. Bueno, véanse a los ojos y dime, Luis Fer, si tenemos cita con Aby. Sí, sí. Luego, luego dijo que sí. Oh, pues. Nada perdido, ¿cómo no? Sí, 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 sí. ¡Eh, cita! ¡Cita! Tenemos cita. Y antes de llevármelo, señores. Pues, tenemos por ahí un videíto, ¿no, Susana? Sí, exactamente, queridos. Muy buenas tardes. Luis Fernando ayer estalló en llanto. Él estaba muy enojado por esto que el abogado y Silvia lo difamaban. Vamos a escuchar lo que dice este video. Este video que Luis Fernando expresó sus sentimientos de verdad de una forma muy natural y está muy, muy molesto por esta difamación terrible que le han hecho. No podía dejar de llorar, el audio no está tan claro, pero él nos decía, por favor, no es justo que me hagan esto. El abogado no tiene ningún derecho de tratarme así, ni tiene ninguna prueba. El abogado no trae nada. A ver. Ay, mi Cris. A ver, como el día de ayer lo pedí, dije que no podían difamar a alguien o decir que alguien se besó, si no tenemos videos y fotografías. ¿Traen esas pruebas? Carmen, ¿me permites hablar? Sí, adelante. Ok, voy a empezar aquí, si me gustaría que me hicieran un close-up. Ay, no. Ay, no, Cristian. Productora. Cada día está peor de mi, Cristian. Retíral de la cámara. No, es muy complicado, es muy complicado ser el Catalina Krill del programa. Obviamente todo el odio viene hacia mí. A ver, espérame, abogado, espérame poquito, espérame. Voy a decir dos cosas. Espérame, espérame. Antes de que digas cualquier cosa, yo hice una pregunta a la cual no me han respondido ninguno de los dos. A ver, dime, ¿tienen las pruebas sí o no? Sí, ¿puedo contestar? ¿Puedo contestar? ¿Dónde están? Ok, lo voy a contestar a la cámara. Yo hice la manifestación el día de ayer y como abogado lo sostengo. Para mí es muy importante la testimonial de una dama como Silvia. Obviamente yo estoy hablando de una prueba testimonial que como abogado lo estoy manifestando. Y segundo punto, para mí es más que suficiente. Recuerden todos ustedes, público, yo fui el primero que anunció antes que nadie sin pelos en la lengua que había algo entre Damaris y Rorro. Y el día de hoy vemos que es una realidad. Pero no estamos hablando de Damaris y Rorro, Cristian. A ver, abogado, no confundas cosas. No, queda como antecedente. El tiempo me dará la razón si no hay algo entre Luis Fernando y Joana. Abogado. Es solo el tiempo. A ver. Tiempo, el tiempo. Abogado, hago la pregunta otra vez. Silvia, Cristian, ¿quiero la fotografía o el video? Es video. ¿Dónde está? Pero es que están involucradas muchas más personas. No importa, yo quiero la prueba. ¿Dónde está la prueba? Aquí está, y lo tienen. Se van a mostrar, porque yo les voy a preguntar. Silvia. Carlos, ¿quieres que muestre el video? Silvia, el micro, el micro, habla micro. Carlos, primero. Silvia, ¿tenemos las pruebas sí o no? Sí, sí. A ver, permíteme. ¿Se van a mostrar a los involucrados? Silvia, te voy a decir algo. El día de ayer. Esto es moral. Te dijeron si tenían las pruebas y dijiste que te habían robado el chip, que no las tenías. ¿Por qué ahora dices que sí? Pero ya las había pasado, sí, fue cierto. Y ahorita qué casualidad que en el catering no está mi bolsa. A ver, Silvia, quiero que las lleves. Marta está pidiendo que las lleves a la cabina. Que las lleves a la cabina, por favor. Por supuesto. Las queremos ahorita. Voy para allá. No hay más discusión. Voy para allá. No hay más discusión. Mientras esto se resuelve y Silvia muestra esas pruebas que sí están, no están, sí están, no están, aparecen o no aparecen. Yo mientras me llevo a mis amorosos que tienen cita. Vámonos, señores. Y aquí la jueza, señor abogado, es Carmen y no me le vuelve a hablar así de feo, ¿eh? O sea que de una vez... ¡Échale mi Ale! ¡Refuerzo mi Aleley! Ahí está. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Gracias, 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 gracias. Queremos las fotografías. Así que Silvia en ese momento va a subir con mi productora Magda Rodríguez para que se las enseñe. Y si es así, las vamos a mostrar aquí en vivo en Enamorándonos y es que las tiene inmediatamente. Porque creo que el público se merece una explicación de todo lo que se diga. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!